El caso Begoña Gómez ni le roza a Pedro Sánchez, ni le roza. Dice la noticia, encuestas generales. Dice, nueva caída de Vox, pero Abascal sigue siendo necesario para la absoluta de Feijó. Vamos a ver dos encuestas. Una es de Sisma 2, que habla de que Podemos sacaría 2 escaños, sumar 10. El Partido Socialista sacaría 128, atención, 31, pues todos los grupos independentistas y toda esta patulea. El Partido Popular, 157, que habría subido 7 escaños. Vox, 21 y atención, el Partido de Alvise que se desploma directamente con 1. Tenía entre 3 y 4 y pasaría 1, pasaría de casi el 5% de las elecciones generales, perdón, europeas, al 2,9. Sigamos con otra encuesta, este caso es de Electromanía. Ahí lo tenemos, estaban hablando de que Podemos tendría un 3,6, el Partido Socialista un 29,9, Partido Popular 34,8. Se acabó la fiesta, hemos dicho, pasaría del 5% al 2,9, una caída casi del doble. Sumar pasaría al 6,9, otros 12,9 y Vox tendría un 9%. Y ojo, que si Pedro Sánchez quiere hacer lo que han hecho los comunistas en Francia, si se une, une su voto con Sumar y Podemos, que seguramente forme una coalición, lo sumamos al Partido Socialista, tendrían un 40%, señor de las manos. A pesar de lo que estamos viendo, no hay una mayoría absoluta clara, porque luego lo que hace Indra y lo que hacen después de las votaciones y luego la apañan, tendría que haber una mayoría absoluta de 190 o más para que no les dieran. Pero ojo, que es que si se unen y hacen un Frente Nacional, ahora mismo arrasarían a la derecha que está totalmente dividida. Bueno, el Frente Nacional, el Frente Español o... Pero el Frente Popular. El Frente Popular, claro, porque la reacción del Frente Popular sería un Frente Español, que no queda más remedio que realizarlo. A pesar de muchos del Partido Popular que no sabemos ni dónde están. No sabemos si van o vienen o son medio pensionistas, todavía no lo sabemos. Pero bueno, a la postre de muchas cuestiones en Europa que están votando y que están pactando. Pero con esto quiero decir que el peligro del Frente Popular está ahí. En Francia, está en Italia, Meloni lo ha roto, está en España y está en cualquier país de Europa en este momento. El problema de un Frente Popular no es nada más que lo que conlleva a un Frente Popular, que no es nada más que la... Sí, sí, pero vamos al grano. Si Pedro Sánchez hacía un Frente Popular ahora mismo, ganaría las elecciones. Claro, ese es el problema. Porque además el sistema... Estaría casi al borde de la mayoría absoluta. Claro, el sistema sí lo permite, por la ley de ONG y por la repartición de los votos por circunstancias. Estamos viendo lo de Venezuela, pero es que tendríamos que ver lo de España también. Porque no puede ser que los independentistas tengan mayor peso que un voto nacionalista en España. Entonces, claro, esto hay que mirarlo ya de una vez por todas y cambiar el sistema. Pero bueno, esto es arena de otro costal. Pero lo que quiero decir es que cuida con el Frente Popular, porque el Frente Popular, en definitiva, los que de alguna manera mandan en ese Frente Popular no es el Partido Socialista, porque ni históricamente lo hemos visto, sino los independentistas, los comunistas y son toda aquella gente que quiere romper España. Y ese es el verdadero problema que tenemos. El Frente Popular en sí mismo no es nada más que el tentáculo de la Agenda 2030 y el tentáculo de la Agenda 2030 que quiere disgregar, romper y acabar con los derechos y libertades fundamentales y con la unidad nacional. Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que un Frente Popular en este momento nos lleva directamente a la tierra. ¿Qué opina usted de la caída de Albice? Bueno, yo no creo que Albice en este momento pueda representar mucho más de lo que tiene. Eso todo se ha dicho, porque en definitiva, todo lo que pueda tener o no pueda tener en este momento en calidad de votos, bueno, pues no representan nada más que un 2, un 5% como mucho. Pero si viene a sumar, bienvenido sea. Repito, bienvenido sea. Tenemos un problema. El problema es los que quieren romper España. Pero si a esto le añadimos que lo que tiene que haber como respuesta a todo esto es incapaz de llegar a acuerdos, hablo de unos, de otros y de los demás allá. Entonces es que esto no tiene arreglo.